Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, quiero contarles una cosilla que me pasó anoche y es que anoche he estado comiendo pipas con sal porque vimos una película que es esta estos son los restos de las pipas y esta que dijimos ayer que es 30 días de oscuridad 2 tinieblas bueno, no he estado mal y anoche estaba soñando con pasta hace dos días estábamos con unos amigos en un restaurante italiano comiendo pasta, pizza, ensalada y yo estaba en ayunas comiendo me había comido el atún y ya está pues esta noche he soñado con pasta nada más que estar me estaba imaginando esa pasta con nata y lo que sea cualquier tipo de pasta, un plato enorme así y yo comía, comía, comía pero se veía que era un sueño pero esta mañana me desperté soñando con churros con churros, con crema y chocolate, ¡ah, qué rico! que pinta, ahí estamos viendo callejeros en el mundo y había un montón de comida rara, se comía antes todo me hubiera comido lo que sea yo también que si, bichos, calabajos, todo, que sea frito da igual, con caramelo, ¡ah, qué pinta que tiene la India, que tiene cada cosa! y ahí están los gatitos que quieren entrar ¿qué quieren hacer ustedes? ¿eh? que son unos gamberrillos ¿qué son unos gamberrillos? ¡venga para adentro! bueno, hoy en teoría vamos a patinar y me verán con la tutita para patinar dame purpurina, dame carnavales, antena 3 canaria esta de carnavales, dame purpurina a ver, este va a ser nuestro almuerzo voy a acatarlo, un regacito porque le puse mucho vino, así que vamos a si, está bueno falta un poco de cocción y ahora, aunque el tiempo esté malo me voy a patinar de Santa Cruz a la plaga de Esterecitas que son unos 4 kilómetros patinando ese tiempo es bueno, me voy a bañar y si no, pues no me baño y aquí a este es el almuerzo sano y ligero hoy no pude pesarme pero, sin duda me estoy comiendo sano, estoy cuidándome y, quiero también enseñar el antes y después y para ver un poco el problema el suelto es el día 10 o día 11 y este es mi físico de día 10 de los 30 días la barriga se ha reducido los michelinas también y el pulo también todo está más reducido día 27 de marzo y ya llegué a dormir que es el tiempo y ya quedaría como saber fui a acompañar para el tiempo que me guardo en la playa como siempre aquí hay viento que es típico de la esta, de esta zona y, bueno, he recorrido unos unos 4 kilómetros patinando estoy todo sudado el viento está un poco alto así que no sé si podrá se podrá vivir bien el vídeo y me he caído unas 4 veces pero creo que eso es normal o sea, cuando empiezo a cansarme suelo tener un poco de fatiga y me caigo bueno, lo tengo con este espectáculo maravilloso que es la playa que tenemos en esta ciudad aquí pueden apreciar la parte de 165 grados dentro de lo que cabe y los dejo también con la imagen de mis pies que están aquí saludando que mandan un saludo y espero poder grabar un trocito de regreso y ahora lo que falta es ponerse su patía y de las Teresitas la playa de las Teresitas hasta Santa Cruz 4 kilómetros de vuelta la... uy, no cambió la hora jaja son las 6 y media 6 y 25 me voy pero no si ah si no porque no no si no Y esto, ¿qué cariño? Ok. No hay que mucho más detención. Entonces tenemos una... ...espero... ...muché cansado y tengo una camiseta muy sudada también. Y esto puede... ...tengo que se quiera todo papá. Ya. Ok. Rápido. 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 Rápido.